Y para hablar de este tema, esta noche nos acompaña, agradecemos esta gentileza con nosotros, el director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, el licenciado Reinaldo Yujra. ¿Cómo está, director? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Es un gusto estar en su programa. Un saludo fraterno a todos los seguidores del mismo. Bueno, director, veía justamente esta nota introductoria a propósito de este tema, que, claro, ha preocupado a las y los ahorristas que tienen sus depósitos en el Banco Fácil. ¿Nos puede explicar qué es una intervención y por qué la ASFI ha decidido hoy tomar esa decisión? Por supuesto, Diego. En realidad, esto sucede a raíz de la aplicación de la Ley de Servicios Financieros que establece causables para realizar este proceso de intervención. Resulta que, en los últimos tiempos, varios clientes han sido afectados en sus pretensiones de utilizar sus recursos para poder realizar sus gastos. El Banco Fácil ha entrado en una crisis de iniquidez y ha limitado y, en algunos casos, ha restringido totalmente el uso de los fondos. Hay que recordar que estos depósitos en cuenta corriente, a la vista, caja de oso y los depósitos a plazo fijo que ya vencieron son líquidos y exigibles. Y el Código de Comercio, al igual que la Ley de Servicios Financieros, establece que ese es un derecho del consumidor financiero de poder utilizar esos fondos. En ese sentido, cuando hemos recibido los reclamos en el mes de abril, hemos procedido a realizar una inspección para evidenciar si efectivamente el banco estaba en esa situación. Hemos pedido explicaciones de los funcionarios y directivos de esta entidad y, al final, efectivamente se ha verificado y se ha constatado que no estaban entregando. Por lo tanto, el informe legal que se ha emitido verifica que ha habido una incursión en esta causal que señala la ley de cesación de pagos y, por lo tanto, corresponde el proceso de intervención. Eso es lo que ha ocurrido ahora y, con esta situación, es que el Banco Fácil ha dejado de existir. Se ha convertido en Banco Fácil e Intervenida, que se ha nombrado un interventor quien ha asumido los derechos de los accionistas en cuanto se refiere al banco y también las funciones de los directivos, de los ejecutivos y representantes legales. Por lo tanto, el único trabajo que debe hacer este interventor es concluir el proceso de solución y lo que queda después con el resto del banco. Eso es lo que, en términos resumidos, significa la intervención, Diego. Director, ¿y liquidez es sinónimo de quiebra? No, no. En realidad, la quiebra no es una figura que se aplica a las entidades financieras. En materia financiera se habla de problemas de liquidez o problemas de solvencia. Cuando el patrimonio no es suficiente para poder soportar el negocio, hay problemas de solvencia. Pero en este caso, se trata de problemas de liquidez. Lamentablemente, las prácticas que no han sido sanas, prácticas que han sido irregulares, que no se han adecuado totalmente a la normativa, que han sido aplicadas por los directivos y ejecutivos de esta entidad, han llevado a esta situación de liquidez. Es decir, no es una situación como maliciosamente han pretendido hacer creer que fuera por problemas de la economía, etc. Se trata del resultado de las malas decisiones que sus directivos y ejecutivos adoptaron. Por lo tanto, es la única entidad que está atravesando esta situación de crisis y no el sistema financiero en su conjunto, el cual goza más bien de buena salud, de sobustez y de estabilidad. Estas decisiones equivocadas que tomaron los ex directivos de Banco Fácil están, según algunos informes, por ejemplo, el otorgar créditos a personas que no tenían el respaldo, una jovencita de 19 años que no tenía el respaldo para poder justamente ser pasible a esa cantidad de recursos económicos y la adquisición de bienes inmuebles en demasía. ¿Es esto así y si hay algún otro factor? Son una muestra justamente de las malas decisiones que han tomado los directivos y ejecutivos. Evidentemente, otorgar un crédito en condiciones de favoritismo, como ha sido ese caso, constituye, según la ley y según la normativa reglamentaria, una figura de vinculación. Y la vinculación está prohibida en la ley. Por esa razón, nosotros tenemos la obligación de denunciar ante el Ministerio Público cuando se advierte operaciones de esta naturaleza. Eso es lo que se ha hecho y luego ya el Ministerio Público ha procedido con las acciones de investigación y, bueno, se ha conocido la prevención de los señores que han participado en la operación. Pero ese es el resultado, ¿no?, de no cumplir la ley, de alejarse de las instrucciones que imparte el órgano asegurador. El final va a ser siempre una situación de crisis. Director, ahora la pregunta que deben estar atentos las y los ahorristas. ¿Qué pasará con esos depósitos que muchas familias, muchas personas confiaron y tenían sus ahorritos o su cuenta de ahorros o cuenta corriente en Banco Fácil? ¿Qué pasará con eso? Bueno, desde la Constitución Política del Estado y la Ley de Servicios Financieros, el propósito de aplicar esta medida de intervención tiene que ver con precautelar precisamente y garantizar los ahorros de las personas que son clientes de este banco. Entonces, lo que va a ocurrir ahora es que se va a ingresar en un proceso, en un procedimiento de solución que consiste en que el interventor va a separar los depósitos que tienen sus clientes y con un monto equivalente en cartera de créditos va a ofrecer para que las entidades financieras puedan mostrar interés y presentar sus propuestas para llevarse una porción. Por el tamaño que tiene el banco, es imposible adjudicar el tamaño, el volumen de activos y de pasivos que son parte de este proceso a un solo banco. Lo que va a ocurrir ahora es que va a haber un concurso, una compulsa, en la que varias entidades van a participar y seguramente en función de la evaluación que se haga con un comité que va a estar conformado por el Ministerio de Economía, para el Banco Central de Bolivia y la ASFI, se va a lograr el resultado final para lograr que se conozca quién es... Director, está teniendo algún inconveniente, no hay problema, entendemos. Ahora vamos a restablecer el contacto con nuestro invitado, el director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que explicaba, para tranquilidad de las y los ahorristas, que justamente amparados en la propia Ley de Servicios Financieros vigente en nuestro país, la Constitución Política del Estado, es que la ASFI tiene la facultad de hacer este tipo de intervenciones para garantizar que el dinero que tenían ustedes ahorrados en esta entidad financiera que dejó de existir, como bien nos decía el director, puedan recuperarlo. Ahora sí, restablecemos el contacto. Director, usted nos explicaba. Sí, le decía que efectivamente lo que va a ocurrir es que se va a proceder a transferir estos depósitos del público y una cartera en monto equivalente a esos depósitos a distintas entidades financieras que muestren interés. Estamos hablando de que el 12 de mayo podríamos concluir con este proceso de adjudicación, de manera que ya se conozca en esa fecha qué entidades financieras han logrado ganar y cuáles son las porciones o el porcentaje de participación que se van a llevar en ahorros y en créditos. De manera que el 12 junto con los ganadores se va a anunciar el proceso de migración de los datos de los depositantes y los prestatarios, de forma que más o menos en 10 días podríamos estar hablando el 22 de mayo y a las personas puedan ser contactadas por sus nuevas entidades, ¿no es cierto? Entonces ya va a quedar en la libertad el autista si quiere dejar su dinero en la nueva entidad o si quiere utilizar una parte o definitivamente se lo quiere retirar. Pero ese proceso le garantiza que sus recursos no van a perderlos y lo que se va a proceder es una transferencia a otra entidad del sistema financiero. En eso consiste el procedimiento de solución. Es decir que en menos de un mes las y los ahorristas ya podrían estar disponiendo de sus recursos económicos. En cuestión de 16 días se estaría conociendo qué entidades financieras van a ser las que van a adquirir, diríamos los pasivos y activos de Banco Fácil. Y claro, en contrapartida de quienes tienen sus ahorros, ¿qué pasa con quienes sacaron un préstamo? Como algunas personas escuchaba hoy y decían, bueno, entonces si ya no hay Banco Fácil no voy a pagar mi crédito. ¿Qué pasa en ese sentido? No es así, Diego. En realidad la obligación que tiene un prestatario persiste, subsiste y se va a transferir también esa operación de crédito a otra entidad. Les reitero, el procedimiento de solución consiste en hacer una separación de los depósitos en un monto equivalente cartera de créditos y activo y pasivo se transfieren. En consecuencia, subsiste la obligación de los prestatarios de tener que pagar sus créditos, pero ya van a ser otras entidades las que sean sus acreedoras. Ahora, lo que sí está todavía en curso, el análisis de los ajustes normativos que deberíamos de hacer para permitirle que ese prestatario, que no va a poder pagar su cuota estos días, no sea afectado en su calificación y en su estado, es decir, no entre en mora. Eso lo podemos resolver a través de una instancia normativa para que no se afecte al prestatario. Bien, director, una última. Usted nos mencionaba que de repente esta situación del Banco Fácil se debe exclusivamente a decisiones de su propia directiva, de sus propios administradores o gerentes y no así compromete la salud del sistema financiero boliviano y de la banca boliviana. ¿Cuál es la situación de la banca boliviana en comparación a anteriores años, en comparación a de repente otros países de la región? Bueno, usted ha hecho una buena graficación del estado de situación. Este es un tema muy particular, focalizado exclusivamente en esta entidad que es Banco Fácil. Eso no compromete la situación en general del sistema financiero boliviano, que goza de buena salud, de fortaleza, es robusto y muy confiable. Hace poco brindé una conferencia en ocasión de rendir cuentas públicamente y hacía mención a las cifras importantes que había alcanzado el sistema financiero boliviano. Los créditos han ido creciendo en un ritmo bastante importante, más allá del 7% anual. Los depósitos de igual forma han ido creciendo, la liquidez, la solvencia, incluso la rentabilidad. El índice de mora igualmente comparado con el resto de países de la región es bastante menor. Entonces, todos estos indicadores dan cuenta que el sistema financiero es sólido, es confiable. Y este hecho en particular que ha ocurrido con esta entidad no pone en situación de riesgo. Al contrario, al ser las entidades financieras ahora participantes de la solución de este gran problema, lo que va a ocurrir es que se van a fortalecer las entidades y el sistema financiero va a resultar también fortalecido. Ese es el aspecto que quiero destacar. Director, nosotros queremos agradecerle este tiempo junto a nosotros. Sabemos que ha sido una jornada maratónica para usted, para la ASFI, entre la rendición pública de cuentas, la intervención muy temprano en Santa Cruz y por supuesto el requerimiento de los diferentes medios. Muchas gracias, Director. Será hasta otra oportunidad. Diego, es un gusto saludarle nuevamente. Un saludo cordial a la población. Hasta otra oportunidad. Estuvo junto a nosotros el Director Ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, licenciado Reinaldo Yujra, a propósito de la situación del Banco Fácil. Seguimos hablando de esta entidad financiera ya no existente en el país y el pedido de la Fiscalía de Santa Cruz que va a solicitar la detención preventiva contra los cuatro aprendidos, cuatro directivos aprendidos del ahora ex Banco Fácil. Gracias. Gracias.